Música 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 A ver el barrio Doggy Te la vas a abrir, ¿todo bien? Que son de aquí Música ¿Qué fue? ¿Está todo? ¿Estamos hablando más de tiempo? ¿Sí? Me imagino, ¿siempre? Miren muchachos, ¿saben que vez estamos? Septiembre, claro. Noviembre. Ah, noviembre. ¿Saben que hay que hacer noviembre? No. ¿En noviembre viene Movember? Y hay que estar pendiente de la selva. ¿Y qué es eso? ¿No sabes que es Movember? No. Movember es una palabra que está compuesta entre mostache y noviembre. O sea, bigote y noviembre. Y lo que es un movimiento que, bueno, lo que busca es incentivar la salud masculina. La prevención de enfermedades. ¿Sí? No es solamente cáncer de próstata. Salud mental, prevención de suicidio, prevención de hipertensión, prevención de diabetes. Hay que estar pendiente de cuidarse. Ok. Con la salud mental. Tú que sufres la cervical, tú que andas todo el tiempo con un dolorcito de cabeza, que si se me sube la tensión, que no sé qué cosa. No deberías tomar. No deberías tomar. Jeff. Te hace mal, te hace mal. Mi amigo Jeff. Pues la parte mental es muy bien. Ah, la salud mental. Chay. Pero escúchame, ¿y con tu gente hay algún plan? Oye, sí. Tú sabes que nosotros vamos a implementar este mes unas promociones. Ahí vamos a regalar unas consultas. Estamos pensando hacer unos encuentros a los hombres. Y allá, si están interesados, se pueden atender. Vamos a ir. Y si vamos. ¿Dónde les parece? Vamos pues. Le damos. Sí, sí. Vamos. Vamos. Let's go. Sounds like a Orbs. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one, y'all. Some folks bought silver spoon in hand and thorn dogs to help themselves, y'all. But when the tax man comes to the door y'all, the house is looking like a rum and sales. It ain't me, it ain't me I ain't no millionaire star, no, no It ain't me, it ain't me I ain't no fortunate one, no Yeah, yeah, yeah Some folks in Harry would start to fangirl ask Who that sent you down to war, yeah And when you ask them how much should we give Who the only answer for, 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 yeah It ain't me, it ain't me So, look. Listo muchachos, mira. Esta es la torre financiera. ¿Aquí es donde? Aquí es donde nos van a dar. Piso 2, es aquí. Vamos, vamos, vamos. To the door Oh, the house look like a rummage sale, yeah It ain't me, it ain't me I ain't no millionaire star, no, no It ain't me, it ain't me I ain't no fortunate one, no Grupo médico odontológico Babá y Meta, te cuidamos como en casa. Mereces sonreír con confianza, acúdelo odontólogo. ¿Sabías que uno de cada siete hombres a lo largo de su vida va a sufrir de cáncer de próstata? No esperes tu turno, acúdeme ahí. No dejes tu salud para mañana. La salud me juego, acúdeme ahí. Es mejor prevenir que lamentar. It ain't me, it ain't me I ain't no fortunate one